Bueno, yo creo que lo que ha pasado hoy es el principio de una muerte anunciada. Si las tres fuerzas mayoritarias de representación parlamentaria llegan a un acuerdo y por distintas razones una lo rompe, ya la mayoría cualificada que se necesita para nombrar los órganos estatutarios no se alcanza, es decir, no se alcanza las tres quintas partes y por tanto yo creo que lo mejor era suspender la sesión plenaria. Eso fue lo que se ha hecho, suspender la sesión plenaria porque no tiene mucha lógica que vayamos a someter al Parlamento y a los diputados y a los grupos parlamentarios a una votación que no tiene la mayoría. Entre otras razones porque en las votaciones se juegan con nombres. Recuerden lo del Consejo Rector de Radio y Televisión Canaria y al jugar con nombres pues no creo que el Parlamento debe hacer un esfuerzo ahora y los grupos parlamentarios para buscar un acuerdo. Va a ser posible, y digo lo de la muerte anunciada porque el Secretario General de los Socialistas anunció que iba a romper el acuerdo y si no hay acuerdo pues con el Partido Socialista no hay acuerdo en el Parlamento. La pregunta es, después del aplazamiento de este pleno o de la suspensión, perdón, ¿está previsto un nuevo acuerdo? Todo depende de los grupos parlamentarios y depende de los partidos políticos. Y quiero que le diga una cosa, soy pesimista y soy pesimista porque los partidos políticos hoy en vez de pensar de cara a los ciudadanos están pensando para el interior de los partidos políticos. Están pensando para el interior de los partidos políticos, es decir, primero vamos a ver cómo me sitúo de cara a las elecciones de 2019, a ver cómo soy candidato, a ver cómo queda mi opción para después adoptar el resto de acuerdos. Y probablemente lleguemos a final de la legislatura sin acuerdo.